Buenas tardes, mi nombre es Vicente Ojeda, soy representante de ventas de la zona de Salvatierra, corporativo de la agencia Vimor. En esta ocasión estamos haciendo una evaluación para el poder del rendimiento en San Nicolás de los Agustinos, municipio de Salvatierra, Guanajuato. Nos acompaña el dueño de la parcela, don Trinidad Rojas, que nos dio fe y legalidad de hacer una evaluación en el municipio de Salvatierra. En esta ocasión, en su parcela, en su predio, dio un rendimiento de 17193 kilogramos, 17197 kilogramos, con el híbrido P3265. ¿Algún comentario que nos quiere hacer, don Trini, acerca del híbrido P3265? Pues nosotros como agricultores, como nos queda nombrar, estamos muy contentos con la semilla, ya tenemos dos años que nos ha dado un buen rendimiento y pues, digo, no tenemos que decir, los números son los que cuentan a veces. Don Trini, muchísimas gracias por darnos preferencia. Igualmente. Igual seguimos aquí de la mano. Sí, está bien. Está muy bien, buenas tardes, gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.